De aquella adjudicación salió todo un sector de TDT, auténtico monopolio político del Partido Popular porque lo concedió a sus amigos. A sus amigos ideológicamente más afines en los medios de comunicación, a sus amigos también económicamente más afines con sus empresas privadas, lo cual también fue recurrido por otras empresas que también apostaban por poder entrar en el TDT, pero que políticamente el escándalo fue el resultado de aquella adjudicación. Partiendo del hecho de que la sentencia no se pronuncia sobre la improcedencia legal de la valoración y la puntuación otorgada a las empresas, se ha estimado que el ajustado a derecho en ejecución de la sentencia es la retroacción del procedimiento al momento en que se han producido los defectos formales constatados en la sentencia. El que se quiere tapar los ojos se los tapa. Y ustedes están tapando los ojos. Y usted nos dice que se van a retrotraer al momento anterior a que la mesa de contratación formulara la propuesta de adjudicación, porque se reconoce que efectivamente lo que hicieron fue decir ordeno y mando, una empresa externa me da a mí esta barremación y yo lo que hago es trasladarla ya, una empresa externa que no nos merece ningún tipo de garantía en su objetividad. Pues claro, el problema que se deriva es un problema político. Y la resultante es que tenemos un sector que hoy en día hay algunas de las licencias que se concedieron ni han entrado en vigor, ni se están utilizando, que además no cumplen la propia ley que tiene que regir y rige valenciana todo el sector de audiovisual porque no se respetan ni un mínimo de producción propia, ni un mínimo de valenciano propia y otros ítems que vienen en la ley y que ustedes no han tocado y que por tanto lo único que ha favorecido es que además hay ahí, se habían desarrollado todos unos canales de telebasura donde hay desde tarot a sexo y a programas para fascistas. Y todo eso es lo que tenemos, es la resultante de aquel proceso de adjudicación. Si ustedes piensan que eso no hay que modificarlo, que no se tiene que ir a cuestionar el elemento político del pliego de condiciones y de las condiciones que tienen que ser las que rijan y establecer una mesa objetiva en la adjudicación, yo creo que ustedes se están poniendo la venda sobre los ojos porque el problema real que existe es ese, el escándalo político que eso supuso. Es lo que está sucediendo ahora con el sector y es la calidad que tenemos en estos momentos delante de la televisión cada vez que la abrimos y nos metemos en las teletes. ¡Gracias!